Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y vamos a continuar haciendo una entrevista a don Joaquín Abad, director del 1021 y también director del caso Buenas noches don Joaquín, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien Don Joaquín, hoy presentamos el libro, diga usted directamente el título Las putas de Franco ¿Y por qué las putas de Franco? Había una red de chalés y de palacetes donde iban señoras de potín, artistas, a agasajar al extranjero Y también a sacarle información Y trabajaban para el gobierno Digamos que Francisco Franco se fuera de prostituta No, no, él no iba de puta Él no lo se iba, sino las que utilizaba el régimen para agasajar a... Y para sacar información Hacían también de espías Claro, son las mejores, son las mejores Pues ya que empezaba usted por ese tema, cuéntenos de estas señoritas de la vida Pues quién, nombres, apellidos y quién la utilizaban sobre todo para sacar secretos al tercero Yo te voy a contar cómo se empezó el libro O sea, yo estábamos comiendo Raúl, Eras y yo con un amigo nuestro común Y hablando del caso y de que nosotros habíamos sacado una exclusiva Que a Lola Flores la iban a meter en la cárcel Dice, Lola, anda, pues a tú Y yo tenía un árabe que lo llevaba, lo traje aquí a un vino de España Y no paraba a decir que se tenía que tirar a Lola Flores Y yo, pues, ¿qué dice? Pero estaba, hombre, que sí, que sí, que yo no me voy de aquí sin tirarme a Lola Flores Y dice, lo digo al ministro Y dice, sí, sí, llévalo ahí al palacete de María Molina y ya que la atiendan Y digo, ¿qué me están diciendo? Estaba usted hablando de Antonia Heredia Antonia Heredia, sí O sea, que Antonia Heredia, según usted pone aquí en su libro Formaba parte de ese clan de personas famosas Todas las artistas en aquellos años, dicen que todas las artistas en aquellos años Para el régimen se ponían Y a Lola Flores, por ejemplo Bueno, Lola Flores lo ha reconocido en un libro ella Antonia Heredia, por ejemplo, ¿quién pedía los servicios de Antonia Heredia? ¿A quién se le ofrecían eso? En este caso era un árabe que venía con el tema del petróleo A negociar el tema del petróleo de España Y bueno, pues entonces lo adaptaban muy bien Pero según parece, en todos los países se suele hacer O sea, que suelen invitar con personalidad de artistas o gente conocida Los presentan y bueno, pues... Usted habla también en su libro de Gerardo Pérez, de Hacha ¿Qué papel tenía en todo este proceso? Bueno, este hombre no Este hombre era como el presidente de Camsa en aquellas fechas Y era el que tenía que atender a los que venían de parte de Reza Palevi Traer relaciones públicas del régimen No, no, él era el presidente de... Bueno, que hacía de relaciones públicas Y otro... Bueno, el que hacía de relaciones públicas realmente era un señor que luego fue ministro de Franco Y luego fue ministro de... Y luego fue ministro también con Suárez Y ese tenía una querida que era la madame del Hotel Palace Se llama Adriana del Burgo Barona Esa señora nos denunció en su momento cuando sacamos ese tema Yo trabajaba en el Alcázar en aquella fecha Saqué un serial con esta señora Y me mandó que nos demandara Cristina Almeida El señor ministro ¿Y qué pasaba a finales de los 50 en Recoletos? Bueno, que tenían uno de los palacetes Lo que tenían es que habían encontrado cuando se... Ese palacete había sido utilizado por las tropas de... ¿Cómo se llama? Los republicanos Sí, para la Frente Popular Sí, entonces bueno, pues ahí habían instalado unas cámaras detrás de los espejos para grabar aquí en fuera Entonces cuando llegó el régimen de Franco se lo encontró y lo utilizó también Y presidencia de gobierno era la que utilizaba todas esas informaciones Habla usted también en su libro y pone nombres y apellidos Habla de un tal Leopoldo Sánchez Mata Ese es el pseudónimo de un ministro El pseudónimo de un ministro ¿Los ministros de Franco? ¿Eran muy asiduos a las señoritas de Vida Alegre? Sí, sí, sí ¿Cuántos podría haber del gabinete? ¿Pero Franco tan estricto que era? ¿Y se lo permitía esto? Pero si Franco había estado en la legión Estas cosas le daban igual En aquellos años no es como ahora No estaba la Montero Bueno, estas señoritas también hablan sus libros Pues que intervenían en temas de espionaje Háblenos de algún caso concreto De alguna señorita de la Vida Que sacaba información para el régimen Y cómo el régimen la introducía, digamos, en el sistema Para que pareciera que no se hacía nada No, lo que pasaba es que Como estas señoritas estaban bastante bien Como por ejemplo esta, la Filipina Esta que vino en su momento ¿La Filipina? Sí, sí, la Filipina Tiene que haber algo con Con una señora que tenía un apellido Parecido a un cantante famoso, ¿no? ¿Te refieres a la última amiga del escritor? Sí Esa también otra También vino esa Filipina No sé, pero vinieron muchas putas Filipinas En aquella época Yo no sé si está Puede ser Bueno, dicen que la madre de esta señora Que era dueña de un burdel, ¿no? No lo sé No lo sabe Eso es lo que dice Yo creo que no Bueno, sigue usted contando Se encaprichaban con las chicas estas Que eran bastante, bastante expertas Y en los palacetes Les daban vino y les daban bebida Para que luego se soltara la lengua Entonces, bueno, pues El comisario correspondiente que decía Oye, nos interesa saber si este que viene Realmente lo que nos promete va a ser de verdad y tal Y bueno, le sacaba la información en la cama Que es más fácil En la cama Pero ya se sabe Las grandes espías han sido señoras ¿Y cómo utilizaba Carrero Blanco, digamos Pues todos estos dispositivos? Sabiendo también que había señoritas Que le sacaban información al subministro Que sí, que sí Que sí, claro Estaba informado de todo Estaba informado, digamos De estas señoritas Que sacaban información Para Carrero Blanco Y para el régimen Y para Franco Pero también había señoritas Que le sacaban información a sus ministros Que no formaban parte de esa información Iba hacia otro lado ¿Y eso cómo lo controlaba el régimen? No lo sé Yo sé que de todo se hacía papel Y iba a un determinado despacho Pues tenemos aquí a conocer a don José Antonio Vera Y a don Pablo Victoria Que le quieren hacer alguna pregunta Sí Yo también creo que este libro tuyo Va a circular muy bien Porque primero Tiene un nombre muy atractivo Y después además tiene una letra fantástica Que a los que ya vamos teniendo alguna edad Nos es muy útil Hay una cosa que siempre Bueno, claro Esto que está contando usted Pues le da total verosimilitud A esto que cuenta el señor Villarejo Que más o menos Que es exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Ahora mismo se sigue haciendo En saunas En el sitio de esto Es así Bueno, hemos hablado aquí Que el señor Villarejo El suegro de Pedro Sánchez Y el cuñado Utilizaban la sauna Y eran confiantes de la policía Según el señor Villarejo Eso según Villarejo Según Villarejo No, pero vamos a ver Es que la policía generalmente Los acuerdos que tiene con estos sitios Yo no me meto Pero quiero información Y claro Bueno, y lógicamente retribuirán Etcétera, etcétera Ah, sí, sí Eso es pagado Bueno, en fin En el caso de la época de Franco Es que mantenía los palacetes Este palacete de María Molina Lo pagaba Franco Ahora, hay todavía cosas peores Porque fíjese lo de Epstein El famoso este Bueno, no le digo nada Pero volviendo a este asunto Había siempre Mucha literatura Habido Sobre este famoso álbum Que se trasladaba A las autoridades que venían Y ahí había Pues eso Las famosas Señoritas Ahí estaban las famosas ¿Eso es verdad? ¿O eso es fantasía? Yo tengo un amigo Que es muy amigo Que ha tenido la agenda Que se le dio a un comisario Una de ellas ¿Pero usted ha visto Uno de esos álbums? No, no Yo no he visto A mí me lo han contado Yo no Bueno, no Lo he visto Pero el que lo ha visto Que es amigo mío Y es un periodista muy conocido Ese no me engaña Y eran todos conocidos Todos Sí, sí Bueno Es que de hecho luego Gracias a eso Luego las promocionaba O sea, otra cosa que era Tú te portas bien con el régimen En aquella fecha Pues tendrás películas Te harás mortal Y tendrás facilidades Y estarás en la tele Bueno, yo creo que Un best seller Podría ser Si se escribiera Las putas de Sánchez Por ejemplo Porque de aquí Porque Porque de aquí Fueron a Colombia En Cartagena de Indias Y no salieron De los burdeles Además Es que es así Pero digan a los ladegados Claro No lo dijo Los señores A los ladegados Es una invención Es así De manera que Entre esto Las putas de Sánchez Y mis putas tristes Yo creo que Se hace Se hace la tríada Más espectacular del mundo La de García Márquez También, claro Yo quiero leerle A Don Joaquín El capítulo 8 Habla 1953 Lola de Córdoba Dice A comienzos de los años 50 El cine Ya había descubierto A una nueva estrella española Lola de Córdoba Alta Morena Y con una figura Endiabladamente bonita Que cantaba Como los ángeles ¿Quién era esta Lola de Córdoba? Hombre Nosotros pues Hombre Es un pseudónimo Es para que no Me venga la querella Pero bueno Usted Ya hemos dicho Que es morena Que cantaba Como los ángeles Sí, sí, sí Participaba En películas Sí, sí, sí Muy buena Con Tony Leblanc Cantaba Sí, también, claro Y empezaba Por qué letra Y esta Lola De Córdoba ¿Con quién Solía frecuentar? ¿Quién eran Sus clientes habituales? No, no, lo que le mandaron El gobierno O sea, lo que le mandaron O sea, oye Que ha venido de Francia No sé quién Vale, pues voy para allá Y la llevaban Y la traían Y le pagaban muy bien Más que le pagaban Según dicen Es la promoción Que luego le hacían O sea, si hubiera existido La ley Sí es sí Creo que mucha gente Habría ido a la cárcel No, no Extorsionándoles Con platica Claro, por supuesto A los jefes de Estado En fin Voy a leer otro capítulo Dice En 1953 El incidente Dice Leóncio Cubillas Nunca supo Cómo la rubia Ingrid Hassen Convenció a Lola De Córdoba Para que aceptara La cita Con los mandatarios Argentinos Pero el encargo Del ministro Amestoy Estaba cumplido Él se ofreció De enviarle un coche Oficial Para que las llevara Al palacete El chofer Esperaba Las horas Que fueran necesarias Para devolverlas De nuevo A su domicilio ¿Quién era? Leóncio Cubillas Era ministro Ministro Y la rubia Ingrid Hansen Una querida Una querida A ver si se puede decirlo ¿No? Sí, sí, sí Y bueno Esa querida Pues convenció A su querida Lola de Córdoba Sí, pero la convenció Por un tema político O sea, no fue por otra cosa Y al generalísimo Esto Lo sabía 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 Sí, sí Pedía que las trataras bien Y ya está Señor Vera ¿Alguna pregunta más? No Que yo creo que efectivamente Yo le animo a que A que efectivamente Después de este libro Que seguro que va a funcionar muy bien Pues se anime también A contar algo Con relación a A estos regímenes O a los regímenes Que sucedieron a Franco Y que seguramente También efectivamente No los puede En la segunda parte seguro Sí, sí, sí Más actual O sea que ahora mismo Según usted Seguramente Presuntamente Digamos El señor Sánchez También tiene Pues un listado De lolas de Córdoba Que utiliza Con determinados mandatarios Que pueden O lolos O lolos Según los gustos Entonces Digamos que Sánchez Utiliza a las lolas Y malasca A los lolos Pero que lo tienen Todos los gobiernos Que también está en Francia En Alemania Que no pienses Que esto es un tema Que solamente está Franco Venga hombre Lo que pasa Don Joaquín Es que si Los gobernantes Tampoco son tontos Si saben que esto Todo el mundo lo tiene Pues al final Es meterse en la boca Del lobo Bueno y cuéntame una cosa ¿Usted cree que con La próxima ley Sobre las relaciones Sexuales con los animales Habrá algún Prostíbulo de animales A donde asistan Todos estos Hay una vaquería Hay una vaquería Que ya Hay una vaquería Que le han puesto Luzes rojas Que horror Pues Don Joaquín Abad Amigos Las putas de Franco Un libro Pues imprescindible Para saber Para ver un poquito Exactamente Sobre todo Como el régimen Utilizaba estas señoritas Estas famosas Actrices Cantantes Etcétera Para sacar información Y para Bueno Para mantener La seguridad del régimen Don Joaquín Muchísimas gracias Por estar aquí En el mundo rojo Y amigos Vamos a Continuar Vamos a continuar Con esta noticia Que quiero terminar El programa Dice Biden financió La creación De listas negras De medios De comunicación De derechas Dice Una investigación Periodística Revela Que el Departamento De Estado Subicinó Un índice De la desinformación Que en España Puso a Televisión Española De Sánchez Como el medio Más creíble Del país El Departamento De Estado De la administración De Joseph Biden Financió Con el dinero De los contribuyentes Una campaña Continuada De desprestigio Y estrangulamiento Económico De los medios De comunicación Conservadores En Estados Unidos Según una investigación Del diario Washington Examinet El gobierno De Biden Ha venido regando Con ayudas públicas Que superan El millón De dólares A una ONG De vigilancia De la desinformación Conocido como El índice De la desinformación Global Con sede En Londres Que precisamente Se centra En censurar Mayormente Medios de comunicación No de izquierdas O conservadores Según cuenta El Washington Examinet El modo De proceder Entre bastidores Del departamento De estado Para acabar Con el mayor número Posible De medios De comunicación No alineados Con sus intereses Consistió En destinar Más de 300.000 dólares A dos entidades Que formaban parte Del entramado Del índice De desinformación Dice Esta organización Se dedica Siempre según El diario De la capital De los Estados Unidos A crear listas Negras De medios De comunicación Que son Posteriormente Enviadas A las grandes Cuentas De anunciantes Para orientarles De los medios Que ellos Consideran Como poco fiables De hecho Se da la paradoja Que los anunciantes A través de sus agencias De publicidad Recurren Cada vez más A los consejos De la ONG O fundaciones Supuestamente Esa políticas Que afirman Estar trabajando Para detectar Y combatir La desinformación En internet Dice Lo siguiente Los medios De comunicación Que como resultado Han sido Hay un periodo de anunciantes E ingresos De publicidad Son abrumadamente Conservadores Incluye esta noticia Pero curiosamente En España La IDG Presentó hace dos años En plena pandemia De coronavirus Su estudio Sobre el nivel De riesgo De desinformación Y precisamente Puso en encabezamiento La lista de los medios Con menor peligro A televisión española La cadena SER El país El plural La vanguardia El diario La sexta Y el as El único medio De derechas Que identificó En un décima posición Fue el ABC Ningún otro Apareció clasificado Por su mínimo riesgo De desinformar Esto es de Aurora O real Que televisión española Sea un ejemplo De información Cuando es más bien De manipulación Y encima Que la pagamos todos La cadena Es que La cadena Por favor Es que nadie se acuerda Del atentado Del 11M Cuando dijeron Que había tres suicidas Con cazoncillos Y explosivos Y no sé qué Señor Vera Esto es un insulto A la inteligencia Y casi al buen gusto ¿No? Usted sabe Completamente Pero usted sabe Que es lo peor Que luego Muchos de los medios Que están ahí Satanizados Son los que hablan Permanentemente Muy bien Del señor Biden Esto es lo peor De todo Hay que Hay que tener Mucho cuidado El otro día Leía una entrevista A Albert Boadella Que hablaba De algo así No era No se refería Con esas palabras Exactamente Con esas palabras Que voy a decir Pero más o menos Se venía a referir A lo que es La censura Dentro de la democracia Y cuidado Porque esto Ahora es verdad Y es muy importante Lo políticamente correcto Y como usted Se salga De lo políticamente correcto Le echan Le tiran Le quitan de la circulación Y le echan fuera ¿Cómo le echan fuera? Primero Porque hay una inquisición Formada probablemente Por muchos medios Que van a decir Que usted Está desinformando Que es la palabra La palabra es La desinformación Y como usted desinforma Y hay unos Hay unos Hay unos Verificadores Que se autoproclaman Verificadores Y que dicen Que usted Desinforma Bueno Pues eso va a misa Y cuidado Porque ahora Viene Yo Me huelo Que viene todavía Algo incluso peor Esta 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 misma semana El pasado jueves Conocimos ya lo de TikTok Yo la verdad es que no No sigo TikTok Es verdad Que muchos chicos jóvenes En España Y en todo el mundo Siguen TikTok Pero con la cosa De que es chino Lo van a prohibir Y ya veremos Y ya veremos Que otros medios O que otras redes Vienen después Porque me parece Que por ejemplo Telegram Que no es Muy afín Ni a Biden Ni a nadie En concreto Va a venir después Creo que estamos En un momento De desinformación Vinculado a esto Que se denomina Que dice Albert Boadella Que es la censura De la democracia Que es muy peligrosa Porque con apariencia De que todo es perfecto Y que todo es puro Al final resulta Que están echando De lo que es legal A muchos medios Que lo que hacen Es informar simplemente Esto nos está indicando A mi juicio De que vamos Aceleradamente Caminando Hacia el nuevo Orden mundial Es decir Una dictadura mundial Aquí tenemos ya Una dictadura democrática Que es sumamente peligrosa Porque la democracia Parece justificarlo Todo Mientras tú invoques Es la democracia Y la invoques Y te la pongas Además como si fuera Un talismán Tienes prácticamente La justificación Para hacer cualquier cosa Y lo estamos viendo En España Tenemos una dictadura Democrática Y vamos aceleradamente Hacia una dictadura Democrática Mundial Que finalmente No es democrática Pero sí es dictadura ¿Va a terminar? No, estoy bastante de acuerdo Con esa apreciación Sí que eso signifique Que sea exactamente así En todos los casos Pero el peligro Está ahí Y además ¿Sabe qué ocurre Señor Victoria En este caso? Que creo Que la inmensa Mayor parte de la gente Piensa que lo que se hace Está bien hecho Es decir Que hay muchos ciudadanos Que creyendo Que están viviendo Dentro de una democracia Que por tanto Es lo mejor Porque es el mejor De los mundos Y es verdad Hay otros muchos peores El chino El ruso Sin duda El iraní Etcétera Pero lo que no podemos permitir Es que las democracias Actúen de una forma Digamos Bajo cuerda Como si fueran dictaduras Es decir Pareciendo Que funcionan como democracias Pero al final Imponiéndonos Regímenes Que son propios de dictaduras Señor Vera Señor Victoria Muchísimas gracias Por haber estado en Mundo Al Rojo Amigos Y a todos ustedes Nos despedimos Dándole las gracias Por haber estado Ahí detrás del televisor Nos despedimos Hasta la próxima semana Diciéndoles Que sean buenos Que Dios les bendiga Y que Dios bendiga A la Madre Patria Hasta pronto Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga